P&G presenta la tiendita de Don Pepe. Hola Don Pepe, ¿me da un lavavajillas en pasta? Helenita, lo barato sale caro, te va a durar menos. Si quieres ahorrar, usa Ayudín Líquido. Pero rinden lo mismo, ¿no? No, Ayudín Líquido es poderoso. Solo unas gotitas hacen mucha espuma, por eso rinde cuatro veces más. Cuatro veces más rendimiento y con esponja, me lo llevo. Pero regresa antes a comprar otras cositas. ¡Gracias!